44 minutos pasaron de las 13, un caso tremendo. Una niña de 12 años, aparentemente violada por su padrastro. De esto nos va a hablar Soledad Segade. Soledad, Sergio Suárez con Noelia Nieto. Te saludan aquí en el medio del 7. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, este tremendo hecho ocurrido en el departamento de Luján se conoció ahora, pero en realidad esto empezó, digamos, en enero, cuando una mujer llega a un centro de salud junto con su hija de 12 años diciendo que, bueno, que se sentía mal, que estaba descompuesta. Allí descubren que estaba embarazada esta pequeña, por lo tanto, la madre rápidamente dice que allí mismo, mientras esperaban, la pequeña Les había contado que unos tres meses antes, al salir del colegio e ir a su casa caminando, había sido atacada por un hombre que la había violado, que había abusado sexualmente de ese y que, bueno, ella suponía que ese embarazo era producto de ese abuso. Lo cierto es que, en forma paralela, se inicia una investigación y la madre también pide justamente que se interrumpa con ese embarazo que tenía esta pequeña de 12 años, lo cual se realiza tal como lo establece el protocolo del Ministerio de Salud de aquí, de Mendoza, y también la ley. Lo cierto es que los investigadores trataban de determinar justamente qué fue lo que había pasado y quién era ese agresor sexual, la persona que la había atacado cuando ella salió del colegio. En esta investigación descubrieron que la mujer había bastantes incongruencias en su declaración, en la denuncia que hicieron. De hecho, no había ni siquiera una zona descampada en ese trayecto que ella hacía. Incluso por algunos testigos pudieron determinar que la niña no se manejaba sola, sino que iba al colegio y regresaba a su casa siempre acompañada por su madre o por su padrastro. Y ahí fue cuando ya los investigadores apuntaron un poco más al entorno familiar, hasta que decidieron hacer un examen de ADN justamente con una muestra que había quedado de ese embrión que, bueno, sacaron de esta pequeña y también justamente con una muestra de ADN de su padrastro, la cual dio positivo. O sea, por supuesto que todavía tiene que ser condenado por un tribunal, pero todo esto indica que quien había abusado de esta pequeña y quien la había embarazado era justamente su padrastro, por lo cual quedó inmediatamente detenido. Se trata de un hombre de 27 años, oriundo de Bolivia, que hace un tiempo estaba en pareja con su madre. Bueno, su madre también es investigada por dar un falso testimonio y también por, bueno, justamente interrumpir en esta investigación, ya que ella daba otros datos que no eran los correctos justamente para cubrir a su pareja. Por lo tanto, bueno, este hombre de 27 años está detenido, la niña está bajo disposición del órgano administrativo local en buen estado de salud. Muy bien. Gracias, Soledad. Hasta luego. Hasta luego.